Estados Unidos no descarta sanciones hacia el ejército de Nicaragua y el otro punto es que Estados Unidos está realizando conversaciones, incluso el señor Rodríguez se encuentra en Bruselas, está en Europa y está reuniéndose con sus homólogos para ver sanciones europeas similares a las aplicadas por Estados Unidos. ¿Qué indica todo este movimiento de Estados Unidos? Lucía, yo estuve en Washington hace como un mes y medio o dos meses y ya dentro de los escenarios que se estaban manejando se estaban considerando acciones en relación a ciertos órganos del gobierno de Nicaragua. Este anuncio que hace el subsecretario Rodríguez para Centroamérica me sorprende porque creo que en Nicaragua se está dando una lectura equivocada digamos a la espera, al gradualismo, a la paciencia de la administración del gobierno norteamericano. Y en ese sentido te quiero decir que las relaciones del ejército de Nicaragua con el Comando Sur han tenido una dimensión muy específica, pero la problemática de esas relaciones ha pasado de lo que es el Comando Sur, que tú sabes que los norteamericanos y sus fuerzas armadas las tienen dividir el Comando Central, el Sur, el Departamento, que es decir, diferentes jurisdicciones a los órganos centrales que son el Departamento de Defensa, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado y el Congreso norteamericano que está profundamente interesado y preocupado por la situación de Nicaragua, el papel del ejército, sus relaciones con ejércitos y otras partes del mundo. Y dentro de esos escenarios, obviamente están contempladas ese tipo de medidas. Yo creo que eso requiere una profunda reflexión de parte del ejército. Requiere también, Lucía, lo siguiente. Creo que al ejército de Nicaragua aquí le han vendido a algunas personas la imagen de que ellos son los interlocutores ideales y que le pueden resolver cualquier cuestión con los norteamericanos. Eso no es cierto. Nicaragua es un país amistad entre la fantasía y la locura. Y, francamente, aquí con pocas dosis de realidad. Aquí esto es una campanada serísima de realidad para los gobiernos de seguridad de Nicaragua. En este caso, en concreto, en el ejército. En cuanto a las iniciativas que está tomando el secretario en Europa, ya también era parte de esa estrategia. Porque los europeos y los norteamericanos representan dos terços de lo que son los mercados nicaragüenses. Los Estados Unidos representan el 50% de las exportaciones nicaragüenses como mercado. De ahí vienen 3 millones de dólares al día de enremesa a Nicaragua. Imagínate si comienza a ponerse limitaciones a las remesas como está haciendo el gobierno de Trump con el caso de Cuba. Y los norteamericanos, como los europeos, están pidiendo sanciones. ¿Por qué motivo? Porque no han tenido la respuesta que se esperaba. ¿Y cuáles son esas respuestas? Fundamentalmente lo que hemos suscrito en el marco de la OEA, que es la Carta Democrática, que dice, y voy a reiterar ese concepto, los pueblos de América tienen derecho a vivir en democracia, y sus gobernantes están obligados a facilitarle esa condición. Todavía creo yo, no, que se vayan a suspender esas sanciones, difícilmente. Porque hay una convergencia, los aliados, los norteamericanos y los europeos, y los europeos occidentales son una comunidad democrática. Y tienen un interés fundamental en la promoción de la democracia. Fíjate, por ejemplo, hoy fue sancionada una subsidiaria de Rovnes, la compañía petrolera rusa, porque tiene negocios con el gobierno de Venezuela. Entonces, aquí en Nicaragua debemos entender que estamos en un mundo globalizado, que podemos, digamos, descubrir ciertas actuaciones cumplidas en corto de tiempo, pero los estándares, las normas internacionales son aplicables a todos los países. En el mundo ya no se trata de injerencia. Pedimos ayuda, pero tenemos que cumplir con las condiciones de democracia. Y podemos exigir que se respeten los derechos también a esos países, los derechos humanos, la libertad de expresión. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, un cambio cualitativo, en que se ha elevado la problemática de las relaciones con un órgano tan importante como el ejército de Nicaragua, al Poder Ejecutivo Central. Es decir, que está en la Casa Blanca y en el Ejecutivo de Estados Unidos. Por otra parte, en términos globales, estamos viendo cada vez más un acercamiento entre la posición norteamericana y la de los europeos. Podemos entonces, ya después de este periplo que hace el señor Hugo Rodríguez por Europa, hablando con sus homólogos, con diferentes actores europeos, podríamos esperar ya esas sanciones que la Unión Europea estaba preparando, e incluso hay presión de eurodiputados. Para que se expliquen. Tenemos que entender un poco el proceso político en Washington. Las diferentes agencias del gobierno que manejan los temas de política exterior y de seguridad, se reúnen en lo que se llama la reunión interagencial. Y ahí se toma un consenso en donde se detienen las estrategias. Y esto es un mecanismo que gradualmente se va cerrando los espacios. Y eso ha habido una gradualidad en términos de la crisis nicaragüense. Por una vez que la inercia de esta decisión ya se pone en marcha, es muy difícil la resta. ¿Qué diría yo que debe hacer el gobierno nicaragüera? Nadie ha hablado y mencionado en ninguna reunión que debe desaparecer el partido sandinista de Nicaragua. Bajo ningún punto de vista. Pero nadie ha aceptado que las próximas elecciones que se den en Nicaragua sean este año, o las próximas elecciones que se den bajo condiciones que no llenen los estándares internacionales. Y también se exige que las instituciones, los órganos de seguridad, compran con sus funciones institucionales. Y hasta ahora no ha habido una respuesta satisfactoria en ese sentido. Si hubiera una respuesta satisfactoria en ese sentido, yo creo que estamos hablando con personas racionales que prefieren una solución a la crisis que deben tener que llevar a decisiones extremas en esta circunstancia. A esta altura, don Bosco, ¿se pueden descartar o no negociaciones bilaterales que tal vez no tenemos conocimiento entre Estados Unidos, Ortega, o realmente no es así? O sea, no hay un diálogo secreto. Tal vez para parar sanciones o Estados Unidos del todo no quiere dialogar con Ortega hasta que vea cambios. Mira, hay dos escuelas de pensamiento. Una que dice los incentivos y en el caso no cumplas con ellos. Vamos a aplicar sanciones. Se ha visto que esos incentivos no han dado los resultados que se esperaban. Y por lo tanto, está prevaleciendo la línea, digamos, más realista y que toma decisiones más duras. Por otro lado, Lucía, recuerda, por lo siguiente, se ha invertido un capital político muy grande en relación a la crisis de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. El presidente Trump mencionó en estos tres países en su discurso en Congreso. Hay senadores que están involucrados personalmente en su estado con relación a la crisis de estos países. En Florida tiene una gran comunidad de venezolanos, nicaragüenses y cubanos que quieren medidas más enérgicas. Por lo tanto, hemos caído en un círculo que es el peor escenario. Yo siempre le he expresado a personas de cualquier tendencia política que no podemos entrar en un escenario en donde se involucren ya los actores políticos y nos volvamos un tema de política nacional y de política de seguridad de los Estados Unidos. Porque ya eso va más allá de la capacidad de cualquiera de manejar esas situaciones. Y estamos, creo yo, en la parte primaria y casi estamos entrando en el centro de ese escenario. Por lo tanto, se requerirían acciones importantes, reales, medibles, que inicien ese proceso de cambio en Nicaragua y que entonces, en base a esas acciones medibles, se pueda llegar, digamos, a un compás de espera para ver los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Nicaragua